Título, Antaguara, sonando así. Antaguara de mi vida, dame, dame tu querer, si no me das tu cariño, yo me moriré de amor, si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Polleras multicolor, ponchos llenos de color, polleras multicolor, ponchos llenos de color, cantaremos, bailaremos, alegría y juventud, cantaremos, bailaremos, alegría y juventud. Antaguara de mi vida, dame, dame tu querer, Antaguara de mi vida, dame, dame tu querer, si no me das tu cariño, yo me moriré de amor, si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Polleras multicolor, ponchos llenos de color, polleras multicolor, ponchos llenos de color, cantaremos, bailaremos, alegría y juventud, cantaremos, bailaremos, alegría y juventud. PollerasICA Y siempre Jorge Chaves Antaguara de mi vida, dame tu querer, Antaguara de mi vida, dame, dame, dame tu querer, Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Potieras en tu color, poncho llenos de color Potieras en tu color, poncho llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegría y te ventú Cantaremos, bailaremos, alegría y te ventú Antaguarás de mi vida, dame también tu querer Antaguarás de mi vida, dame también tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Potieras en tu color, poncho llenos de color Potieras en tu color, poncho llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegría y te ventú Cantaremos, bailaremos, alegría y te ventú Y para el Perú y América Este grupo Maramérica Musicalca Me es el Perú y América Vas veces, mont correr, de amor Continuando, bailaremos, alegría y te ventú Berlarme, alegría y te ventú Cantaremos, bailaré, alegría y te ventú Y ahora sí, el señor Jorge Chávez, buena noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.